Le digo un nombre y usted me hace la reflexión que tenga al respecto, Gonzalo Mujica. Es un compañero frenteamplista, integró la bancada parlamentaria de hace unos cuantos periodos, viene de una familia frenteamplista, tuvo una inconducta importante porque no respetó el reglamento que tenemos para el funcionamiento de la bancada, nosotros tenemos un reglamento muy clarito, las decisiones las tomó la bancada y después que se toma hay que cumplirla y el comité de ética lo llamó para preguntarle por qué hizo eso y seguramente él va a sufrir las consecuencias de su conducta como la tiene cualquiera de nosotros. Y él decidirá si quiere ser partidario de un gobierno de la oligarquía o si quiere ser partidario de un gobierno del pueblo, bien clarito, y la decisión de él es absolutamente libre. Esto es política. Ahora, éticamente, si él se sale de la fila frenteamplista, le tiene que devolver su banca al frenteamplista, porque Gonzalo Mujica ahora se está volviendo famoso, nadie es avitenera, pero él es legislador porque estuvo en una lista que arriba tenía rojo, azul y blanco del frente y tenía la foto de Mujica del espacio 609. Si él se aleja del frenteamplista, nosotros le vamos a pedir el cargo, no por motivos jurídicos, sino por motivos éticos. Bueno, por ahí entra la discusión de si el cargo es de la persona o el cargo es del partido o del sector. Esa discusión la hay. Yo le he pedido un informe a la Corte Electoral sobre ese asunto. Las razones jurídicas se pueden dar por un lado o para el otro, pero este no es un problema jurídico, este es un problema ético. Si yo hice la campaña con un programa de gobierno y tenía el librito del programa de gobierno, y yo estuve en actos junto con Gonzalo, con el librito de gobierno del frente, si yo integraba una fuerza que tenía el Pepe Mujica en la foto de las hojas que me eligieron, por más que la jurídica diga lo que quiera, en realidad, si yo no respeto eso, me estoy convirtiendo en un individualista, que creo que yo soy más importante que la causa por la cual fue electo.